¿Qué pasa gente? Espero que estéis divinamente y bueno Hoy os traemos una cadena de bajas, ¿vale? Estoy con Raúl Duarte, lo que pasa es que estoy hablando por el micro con la Play O sea, estoy hablando con él por el micro de la Play Y no puedo... no puedo hablar mucho No se lo escucha, es una cadena de bajas que es de él Tiene bastante mérito Y aquí veréis como ahora lo encierran en Disturbios jodiendo la partida Y... pero ahí ya se corta y... Bueno chavales, espero que os haya gustado Espero que lo votéis, que lo valoreis y que os suscribáis